Estamos para conectarte. Y con la mano llega River a hacer dos pases seguidos, la jugó mal, ahora Clark, le queda cándido, traba con todo Montiel. Gana bien Montiel, alcanza a jugar para Urreta, Urreta tira larga, pelota, buscando el pique de Borbas. La pelota termina en la puerta del área, ahí controla bien, Reyes sale, jugando por bajo. Manda para Jonathan Rodríguez, círculo central, la toca para Fagundes. Fagundes que va por el callejón del medio, enganchó Fagundes, pide esa bala. La pelota que va para el Pumita, el Pumita corre por derecha, tira al centro, Gigliotti, gol. 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 De noción al Gigliotti, Gigliotti ganó el punto penal solo, solito y solo. Metió un cabezazo extraordinario, a la derecha del arquero que nada pudo hacer. Y Nacional que jugaba mal, encuentra la apertura, centro del Pumita, cabezazo del Puma y Nacional 1 a 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Hizo todo bien Nacional en la jugada, el centro muy bueno del Puma Rodríguez, a la altura justa, al lugar justo. Y Gigliotti, que da el paso adelante, mete la diagonal para anticipar a su marcador. Y encima de eso, cabecea muy bien, cambiándole la dirección a la pelota y por encima del arquero para meterlo en el segundo palo. Un muy buen gol de Nacional, un gol que expresa perfectamente lo que pasaba en la cancha. Y entre Puma se entienden, chumbazo con la cabeza de Gigliotti, 1 a 0, gana Nacional. Los jugadores de River que se miran y dicen, pero si estaban atacando por allá, ¿por qué vinieron por acá? Ahora gana el tricolor en la blanqueada. 51. A ver, Salaverri, balón que va por derecha para Aja, Aja. Juega largo, buscando al Chori Castro, saca Marichal, recupera Alfonso. Abre la pelota para el Chori, pica el mono para ir a por derecha, la lleva el Chori Castro. El Chori que puede tocar para el mono, intenta meterse en el área, saca Marichal. A un costado con Cándido, frena Cándido. Cándido cruza el pelotazo largo, arranca por derecha Zabala. Corre Didi, llega Gigliotti por el medio. A toda carrera pasa el Pumita, se mete Zabala al área. ¡Tirol! ¡Gol! Golazo, golazo de Nacional, divisa Zabala. Arrancó de la punta al medio, le pegó de zurda, exquisito remate. Una dulzura, como los caramelos, Zabala. La pelota se clavó en el ángulo derecho y Nacional gana 2 a 0. Líder exclusivo de la Serie B, líder de la tabla anual, Didi Zabala. Nacional 2, River 0, minuto 12. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Pero qué pedazo de gol, desde el cambio de frente de Cándido, de 50 a 60 metros, imponente realmente para dejarlo en carrera por banda a Zabala, hasta la definición, en la que engancha si el medio le queda para la zurda y le da una comba hermosa, al segundo palo por encima del cuerpo de hechazo, para poner el segundo de la noche, si parecía difícil para River remontar uno, ni te digo dos. Se trepa a la punta de la tabla anual Nacional, repeto que le sigue pidiendo presión a los jugadores Zabala, que dijo, si no me salen, si no me salen, yo le pego. La pudriosa bala, Urreta Vizcaya, que tuvo que ir a buscar la pelota contra el rincón, te dejo Álvaro. Y ahí va River, la tiene el mono. Gigliotti, que toca para Lozano, tiró el gol. Gol. De Lozano, Lozano ganó la pelota en la mitad de la cancha, la jugó para Gigliotti. Gigliotti recibió, giró, devolvió a Lozano. Y Lozano entró con los ojos bien abiertos para definir. Habrá que ver si el barlo con palida. Pero lo cierto y Lozano es que Nacional estaría ganando 3 a 0. 3 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Qué buen jugador que Gigliotti, hay que jugar completo. Porque hoy, en un muy buen cabezazo, anota el primer gol y ahora recibe muy bien, Leandro Fernández, espera a su compañero y cuando ve que queda para filtrar el pase, dejarlo mano a mano con el arquero, le entrega la pelota, haciendo el tiempo justo y dándolo en el momento justo. Gana Nacional y el esbozo de reacción de River murió en los pies de Lozano. Y apareció el Charly, pero este era otro Leandro. Lo festejó igual que Leandro Fernández, el argentino que bailaba. Así lo festejó Charly Lozano. Hay que ver después si vale o no. Lo cierto es que Nacional prepara 3 variantes. Alfonso Treza, Torito Rodríguez y el colo Juan Ignacio Ramírez son los que van a ingresar. Leodán González se toma el oído. A ver si vale o no vale el gol. A ver si estaba adelantado o no. Lozano cuando convertía. Para mí estaban habilitados las dos veces, eh. Cuando recibe Gigliotti y cuando recibe Lozano.